Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Miki Moreno, esto es el Aula Virtual, el canal de Tuque Batuques Percusión y vamos a ver hoy un vídeo que para mí es clave, te vas a llevar un montón de información valiosa, o sea que quédate hasta el final, además vas a tener un regalo, si te quedas hasta el final te voy a dejar un regalo. Vamos a ver cómo se ensambla, cómo se monta un ritmo africano, ¿no? Cuando hablamos de un ritmo africano no hablamos sólo del patrón de yembe, ¿no? O determinado acompañamiento, cuando hacemos un ritmo en el yembe es un acompañamiento, pero el ensamble es varios ritmos, tanto de yembe, varios acompañamientos, como de dundunes, dundun, samban, kenkeni, sonando a la vez, y lo vamos a ver paso a paso, te vas a llevar toda la información para que puedas montar este ritmo, ya ve, de principio a final. Además, lo quiero hacer en plan trilogía, vamos a hacer, en este primer vídeo vas a tener todos los patrones de yembe, todos los acompañamientos y dundun, samban y kenkeni por separado para que te lo puedas estudiar. En un segundo vídeo voy a montar un solito, un solo para que te lo puedas estudiar y puedas ir desarrollando tus propias frases, ¿vale? Y todo esto os lo voy a dejar escrito, os vais a poder descargar todo este material escrito para que lo veáis muy claramente también visualmente. Y para rematar, en un tercer vídeo vamos a dejar una pista de práctica con todo ese ensamble sonando para que te puedas practicar todos los acompañamientos que hemos visto y todas esas frases de solo. O sea, vas a tener este ritmo de arriba abajo enterito. Entonces, suscríbete para no perderte ninguno de esos vídeos que van a ir saliendo en las siguientes semanas. Y el regalo que te digo, pero te lo tienes que ver hasta el final, es que cuando termines y veas todo el ensamble, vas a tener abajo un enlace para descargarte el pdf con esta tablita con todos los ritmos escritos, ¿vale? Esto te va a ayudar un montón a luego poder ir viéndolo e ir siguiéndolos. Entonces, este ritmo que vamos a ver, este ensamble, es un ritmo que se llama Yabé. Es del nordeste de Guinea, de la región de Kurusá. Y se toca tanto en Guinea, Guinea en el nordeste tiene frontera con Mali. Y se toca en ambos sitios. En Guinea se llama Yabé y en Mali se llama Madán. Pero básicamente es el mismo ritmo. Este ritmo lo podemos escuchar en muchas grabaciones hechas por el gran maestro Mamadi Keita, al que agradecemos todo el material que nos ha cedido a lo largo de su vida, que ha sido un gran difusor de su cultura, de la cultura malinque y de la música, y concretamente del Yembé. Pues es el gran maestro. Venga, pues vamos con los ritmos directamente. El primer acompañamiento de Yembé. Si llamamos pru-pu-tu-pu-pu-tu-pa-ta-pa, dice ta-pa-ta, godo-ta, dun-ca-ta, godo-pa-pa-ta, godo-ta, dun-ca-ta. Como siempre, godo-open-open, la O. S-slap y dum lo pongo con una B de bass. Lo tocamos bien visto desde arriba. Segundo acompañamiento de Yembe, dice Cierre. Tercer acompañamiento de Yembe, va a ser para Yembe grave, y vamos a hacer... Pru, pu, tu, pu, pu, tu, pata, pam, godo, chun, chun. Pru, pu, tu, pu, pu, tu, pata, pam, chun. Venga, vamos a ver los dundunes. Pru, pu, tu, pu, pu, tu, pata, pam. Pro-po-do-po-do-pa-da-pa Can-can-ki-ki-ki can-can Ki-ki-ki Pro-po-do-po-do-pa-da-pa ¡Gracias! Venga, pues vamos a ver el ensamble. Te dejo aquí arriba el enlace para que vayas directo a descargarte las partituras, ¿vale? Las tablitas, para que lo veas organizado. Y suscríbete para ver los siguientes vídeos, que vamos a ver la frase de solo para este ritmo y luego vas a tener también en otro vídeo una pista de práctica para que te puedas practicar todo. ¡Vamos a por el ensamble! ¡Gracias! Muchas gracias, chao.